Hola amigos, bienvenidos al mundo del arroz. Hoy vamos a hablar de UserRise y la importancia que tiene el arroz en el food service. UserRise es una organización sin fines de lucro que fomenta el consumo del arroz de Estados Unidos en México. Es importante elegir el arroz de Estados Unidos por sus altos estándares de calidad. El arroz de Estados Unidos pasa por un proceso de seguridad, revisión y selección del grano para conseguir la más alta calidad, limpio y entero. Para garantizar la calidad del grano del arroz, tiene que ser un producto de Estados Unidos. Esto se hace revisando el empaque. ¿Qué ventajas tiene el arroz? El arroz tiene muchas ventajas. Uno es versátil. ¿Por qué es versátil el arroz? El arroz lo podemos comer frío, caliente, dulce, salado y agridulce. El arroz no tiene un sabor en especial, el sabor se lo damos nosotros. ¿Por qué el arroz es nutritivo? Porque está enriquecido con vitaminas y minerales. El arroz es libre de gluten y sin advergénicos, que cualquier persona lo puede consumir. En este caso la gente que es celíaca y el resto del mundo. Rendidor, porque el arroz es tan rendidor que con una taza de arroz se me convierte en tres porciones. Económico, porque incrementamos nuestras ganancias con el arroz. ¿Por qué? Porque al utilizar un ingrediente muy económico podemos hacer grandes platillos y mejores platillos si son gourmet. Ahora les voy a dar la clave del éxito para cocinar un arroz. ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos y recuerden, incrementen sus ganancias con ARRO. ¡Gracias por ver el video!